Tú eres la presa Con el mundial todos quieren jugar Renata Esta es la primera Renata que veo yo Bueno, vamos a examinar la skin Panita, a mi Me gusta con este croma, la normal No me gusta tanto, o bueno En lo que veía antes de seleccionar El croma, me gusta este croma Porque le pone el trajecito más negro, bro ¡Ah! ¡Man! ¡No! ¡No hay chance, bro! Pero bueno, a lo que hay, man A lo que hay O sea, carrera con skin nueva nomás No pasa nada, la click se la llevó la Kaylin Así que, excelente ¡Ahorita lo estoy chingando, perra! Igual les hicimos buen daño ¡Nice! La Kaylin no ha vaciado, man Tipo, si peleamos Antes de que ella cumpla y la matamos Recuperamos el oro, bro Lo que no pasó con los españoles ¡Bye, bye! Baila No se pudo matar a la Kaylin antes de Se cagonió y vació ¡Vació! Pero va a perder esta wave O va a perder al menos los 3 milis, según yo Yo no debería perder mucho mili Perdió toda la wave Yo debería llegar al canon Máximo pierdo un minion Así que está bien Ahí sacamos 5 minions de ventaja, capa Si saco otros 10, ya es una kill Uy, ¿qué haces? Ay, Dios ¡Oh, curlao! Lo tiró medio abajo, creo Creo que sí le doy, actually, al pati Es malo, man Bien Estoy súper fuerte ahora Bueno, estoy súper fuerte cuando vaya base a comprar ¿Me daría permiso de morder uno de su espectral? No Están guardados para... Para Kai'Sa Cuando se vuelva real Y Vayne Literal Ya cada una, cada uno Baila Man Quiero matar Brother Holy shit Tengo muchas ganas de ganar Uy Uy Oh, no me dio W antes de... Ah, man O sea No tiró ninguna de las dos Ws, ¿verdad? O sea Pudo haberse tirado W ella O W a mí Yo me regresé porque ya me pegó la Kaylin Y pensé, dije ¿Quiere que yo le pegue a Kaylin Para darme el revivir? Yo la mato y ya muere Pero yo revivo y mato a Naughty con la pasiva O me voy con la pasiva, pero... No entendí, la verdad No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡No! 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 ¿Te gusta la nueva skin? Se siente cómoda, weón Se siente cómoda Me gusta, la verdad Sí me trama, weón Pero con este Chroma Con este Chroma se me hace preciosa Vean la mates Pero la skin base No me gusta tanto como este Chroma O sea, está cómoda y está linda Toma, toma Toma, toma Uy... Ya lo metí Oh Oh My God ¡No, no, 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 no! ¡Me la lleve conmigo al infierno, man! ¡Holy shit! ¡Let's go, güey, güey! Es súper fuerte ahora. Saco un filo infinito, no me mata nadie, man. Aquí te voy a tener cuidado porque por más oro que tenga, no tengo flash. Entonces soy muy vulnerable. Me toca jugarlo muy atrás. Aunque bueno, ya un chavo contra un hueco. Tengo flash en 17, man. El Woken le va a llegar a la kill, me va a gopenar. ¿Pendejo nomás? ¡Estamos acá! ¿Por qué no le siguió? ¡No, no, 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 no! Los voy a folear. ¡Ay, para dónde! ¡Vas a cagar, hijo de puta! ¡No! ¡Sí, hijo de puta! ¡Ve, pepe! ¡Sí! ¡Cagaste! ¡Ah, me morí! ¡Voltearme, voltearme, ayúdame! ¡Gracias! Va a flashear probablemente la kill en... ¡Oh, ya sabía, bro! ¡Ah, ya sabía, man! ¡Soy un lento! Es mi culpa morir ahí. Porque yo podía seguir corriendo por arriba y no me mataba. Sabía que iba a flashear, amigo, pero... Como que algo entró y me dijo... ¡Ah! De pronto no, porque ya sabe que yo sé que va a flashear. MB, MB. Me emocioné mucho. Nomás. Tres minutos hay Drake y hay Salma. Estamos guichis. ¡Ah! 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 ¡Qué buena, man! ¡Es esao! Ven como si vienen de chistoso en los cohetes. Yo creo que es con la pasión. ¡Ah! ¡Venga a este lado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡DG man! ¡Qué chico ogro, eh! ¡El poder estar en el track, man! ¡El poder de las mate, bro! ¡Vivan las mate! ¡Vivan! 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 look at that! ¡Vivan! 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 Are andén своюத galliniam nifi증! ¡Casi ég! ¡Sicarte! ¡Vivan! 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 ¡Ey!